Hola soy Carlos y en este vídeo te voy a enseñar a solucionar el problema del congelamiento de la manzana después de haber actualizado iOS 12 en este caso tengo un dispositivo con el logo de la manzana permanente está congelado y vamos a solucionar este problema con un software que les dejo en la descripción del vídeo este programa se llama Rayboot y pues ustedes lo descargan ustedes lo prueban lo instalan obviamente y después lo compran si así lo desean luego de instalarlo lo ejecutan como administrador en el caso de tener windows conectan su dispositivo a la computadora con el cable usb esto es muy importante para que el programa lo reconozca en la versión de iOS 12 ok yo lo que voy a hacer es arrimar esta ventana al lado izquierdo para tener una mejor visualización ok y bueno a continuación les voy a explicar cómo funciona este programa una vez dentro vamos a darle clic donde dice arreglar todos los bloqueos iOS obviamente nosotros tenemos que tener la versión pro luego le damos clic a reparar ahora después de haber conectado el dispositivo y aquí el programa nos va a buscar la versión más reciente para poder reparar el sistema operativo para poder actualizar y o para poder restaurar el sistema en este sentido nosotros tenemos que ya tener una copia de seguridad guardada con iTunes para poder restaurar en un futuro si así se desea ok luego de que Rayboot nos encuentre la versión más reciente ok nos las va a mostrar en este mismo apartado vamos a esperar un poquito ya va a terminar ok perfecto que ustedes pueden ver la versión de firmware la más reciente es la 11.4.1 actualmente si le damos a seleccionar y luego examinar podemos buscar en nuestros archivos de la computadora pues esta versión si la tenemos descargada desde una web de terceros seleccionamos la versión le damos a abrir luego continuar yo lo que les recomiendo es que ustedes desde acá realicen la descarga directamente desde el programa para que no tengan ningún inconveniente luego de haber descargado la versión el sistema le damos clic en iniciar a reparar y luego el sistema se va a encargar de primero que nada verificar y descomprimir la versión descargada ok y luego se va a encargar de realizar la reparación se va a encargar de restaurar el sistema operativo aquí únicamente lo que tenemos que hacer es esperar y estar pendiente del dispositivo porque vamos a necesitar darle la autorización al programa la computadora y también vamos a ver varios reinicios que son normales en este tipo de programas a la hora de restaurar el dispositivo una vez completado pues ya no deberíamos de tener el problema de la manzana congelada pero en el caso de tener todavía el problema nosotros desde acá vamos a colocar el dispositivo en modo recuperación y luego le vamos a arreglar todos los bloqueos de ello es y posteriormente le damos clic en modo avanzado y de igual forma le vamos a reparar ahora vamos a poder desde acá seleccionar el sistema operativo o darle a descargar aquí el punto es el siguiente nosotros en este apartado del programa estamos en el modo avanzado entonces en el modo avanzado tenemos una mayor eficiencia y eficacia de realizar la reparación ok entonces igual que en el caso anterior se va a encargar de descomprimir los archivos también se va a encargar de realizar la reparación ok entonces vuelvo y repito como estamos haciendo una reparación una restauración el dispositivo se va a reiniciar constantemente luego de haber finalizado la reparación el programa de rayboot nos los va a indicar nuestro iphone ipod o ipad se va a reiniciar por última vez va a cargar una barra ok una barra de progreso y una vez que esto finalice pues ya el sistema operativo va a estar reparado ya el logo de la manzana se va a arreglar ya no vamos a tener el conflicto del congelamiento de la manzana sino que ya lo que resta es configurar el sistema operativo ok como si tuviésemos un dispositivo nuevo entonces esperamos aquí presionamos el botón de home y pues configuramos el sistema pero de esta manera hemos logrado solucionar el problema de la manzana congelada